ok gente bonita de youtube bueno pues en esta ocasión les traigo este bonito unboxing de esta increíble motocicleta hot wheels la verdad la vi y me gusto mucho la verdad esta mucho mejor de lo que se ve en el video yo ya le hice un corte porque realmente el carton este con el que viene esta bastante grueso osea la caja esta muy solida de hecho hasta para aplastarla me cuesta trabajo entonces bueno me costo muchísimo trabajo la verdad hacerle este corte aun con las tijeras entonces este con estas tijeras le hice el corte este entonces pues vamos a proceder a hacer el unboxing la verdad esta durisimo esta muy bien empaquetado esta cosa la verdad bueno ya salio por fin esta la verdad esta padrisima la moto esta tiene unas llantas rarisimas este no se si ruede o si si ruede muy bien tiene muy buena este osea no se como se mantiene en equilibrio la verdad la cosa esta 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 muy muy padre esta perfectamente bien balanceada no se si creo que en el video no se ve pero como que se auto balancea como que vibra un poco y como que se va un poco y como que se va balanceando entonces este pues no 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 se voltea tiene muy buena este esta muy muy bien hecha esta cosa no se si uno tuviera las pistas estas de la misma marca yo creo que se vale hacer este osea iria rapidisimo no partes de metal y partes plastico muy muy padre desde que la vi me gusto y dije no pues si la tengo que tener no la verdad esta muy 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 padre y bueno pues ese fue el bonito unboxing de esta motocicleta hotwis gracias y hasta la próxima